¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces el festejo del bicho solo en tu casa? No, estoy entrenando como el mejor. ¡Esto es para vosotros, afición! ¿Qué afición? Si estoy yo solo. Dios mío, haces un gol de rebote sobre la línea y ya te crees Cristiano Ronaldo. ¡Qué boludo! Pero te entiendo. Soy rico, guapo, un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. ¡Factos! ¡Qué rico y guapo! Si sos un ratonazo más feo que la empanada de verdura. Aparte, Cristiano ya está viejo. Ah, vos no sabes lo que estás diciendo. Cristiano es el mejor jugador del mundo. El más rico, el más guapo, el más humilde. ¡Factos! Sí, Mbappé y Haaland son mil veces mejor y ni hablar de Messi. ¿Vos sabés que querés pelear? ¿Vos sabés que querés pelear? ¡Pará, boludo! ¿Qué te pasa? ¡Calmate! Perdoname, amigo. A veces mi fanatismo por el bicho va un poco más allá, pero entendeme. Si un día el bicho se retira, yo me pondría muy triste. Está bien, en Navidad, época de perdonar, no pasa nada. ¿Qué te parece si para celebrar nuestra amistad pongo unos villancicos, oye, así brindamos y festejamos nuestra amistad? ¡Uy, me encantan los villancicos! Dale, voy a buscar algo para brindar. Todo el tiempo hablando del bicho. El bicho me tenía podrido. Muchas gracias, afición. Que sepan a vosotros. Este video, qué lindo perrito. ¡Cuidado! ¡Ay, mi corazón, mi corazón! ¿Y te gustó el video que te pasé, abuelo? ¡Abuelo! ¡Abuelo! Bueno, seguimos con la escuela de trolls. Hoy vamos a hablar del ucciono. Profe, ¿qué es ucciono? ¡Ay, no! Troleado, dirección por Bobby. ¿Qué no leyeron el libro? El ucciono es lo opuesto al ovo. Profe, pero acá no dice nada. ¿Qué es ovo? ¡Ay, no! Troleado, Dios mío, dirección por Bobby. ¿Qué no estudiaron nada? Profe, diga mi culo arde. Mi culo arde. Mi culo... ¡Ay, no me autotroleeé, pará! ¿Usted quiso trolear al profesor? Eh, no, no, no. A mi cabezón. Digo, a mi culo tiembla. A mi culo tiembla. ¡Ay, no, no! ¡Me autotroleeé de nuevo! Alumno, primero tiene un 1 porque no trajo el metrago. ¿Qué metrago? Por lo visto, el chupo tampoco. ¡Ah, qué chupo! La tela, alumno. ¡Se la chupo! ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! ¡Es una masacre del troll! ¡Ya basta, profe! ¡Ya lo troleó! ¡Basta! Bueno, pero ¿qué? ¿Dónde está el boroto? Rector, el verga larga. Bienvenido. No pasa que este curso es un desastre y no estudian el arte del troll. El profesor es muy malo y nos trata muy mal y nos vive troleando muy duro. Arriba, siempre con una sonrisa. Sí, Rector, siempre voy a tener una sonrisa. ¿Dónde hay una sonrisa acaba una longaniza? ¡Troleado, boludito, Dios! Dicen que es imposible romper un Nokia. Bueno, pongámoslo a prueba. Fernando, ¿vos sacaste plata de nuestros ahorros para comprar ese Nokia? ¡Era para ir de vacaciones! ¿Podremos irnos de vacaciones sin ahorros? ¡Pongámoslo a prueba! Dios mío, mi mamá tenía razón. Me casé con un boludo. Las madres siempre tienen razón y nunca se equivocan. ¡Pongámoslo a prueba! ¡Ay, se acabó! ¡Pusiste a prueba mi paciencia! ¡Quiero el divorcio! Papá, ¿con mamá se van a divorciar? ¡Ay, sí! Yo siempre supe que estaba enamorada del sodero. ¿Mi mujer me mete los cuernos con el sodero? ¡Pongámoslo a prueba! ¡Ay, pero papá, para un poco! ¿No os podés poner a prueba todo? ¿Qué? Si yo digo que poner los dedos en el enchufe puede ser peligroso, ¿vos? ¿Meter los dedos en el enchufe puede ser peligroso? ¡Pongámoslo a prueba! ¿Dónde estoy? En el hospital. Usted está muy débil. Usted sufre de poner a Prohebitis. El respirador es lo único que lo puede mantener con vida. Doctor. ¿Qué? Dígame, dígame. ¿Podré vivir sin el respirador? ¡Pongámoslo a prueba! ¡Pero, Lacón! ¡Mi amor, me voy al gimnasio! ¡Otra vez, Bobby! ¡Pero va todos los días! Bueno, es que me quiero poner mamadísimo. Mamadísimo para vos, mi amor. Mamadísimo, pero si estás re gordo. Bueno, es que estoy haciendo mucha pierna, por eso. Mucha pierna. Pero ya va a haber cambios. Me voy que la profa me está esperando. ¡No, mamá, para vos! ¡A ver, espero que...! ¡Ay, caqueroso! ¡Siempre lo mismo tus seguidores! No, mamá, para, pero es un seguidor que hace cerámica. Tomá. ¡Cerámica! ¡Te voy a dar tu cerámica! ¡Mirá qué páginas! ¡Oh, pero es una macetita! ¡Es una macetita! ¡Es una macetita! ¡Es una macetita! Che, ¿las cebras son blancas con líneas negras o negras con líneas blancas? Otra vez con la pregunta, boluda. No sé, ni me interesan las cebras. No me ando preguntando de qué color son cada uno de los animales. ¿De qué color se ve un camaleón mirándose frente al espejo? No sé, compró un camaleón y averigualo. ¿Qué voy a saber yo? Como que me pregunté de qué color es un unicornio. Para, ¿y si un rinoceronte es solo un unicornio gordo? Ah, bueno, vos sos un boludo. Deja, hace lo que quieras. Me voy a ver mi serie de mentes criminales, deja. ¿O sea que si un asesino sale en la serie, se convierte en un asesino en serie? ¡Ay, por Dios! Daría mi alma porque me deje de romper los huevos con tu pregunta filosófica, Dios. Hola, toma, firma acá y listo. 16, diablo, dame que firmo. Prefiero pasar la eternidad en el infierno que seguir soportando la pregunta boluda de este tipo. Para, 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 diablo, si yo vendo mi alma por ir al cielo, ¿me voy al cielo o al infierno? Uy, vos sos el boludo de la pregunta filosófica. No, deja, hay que hacer el trato, voy a la mierda, no. ¡No, pero la con... Señor, tenemos un par de problemas navideños. ¿Qué pasa? ¿Otra vez se hizo caca, Rodolfo? Sí, pero no vengo por eso, es que hay un par de deseos que están pendientes, tome. Papá Noel quiere una Play 5, para. Pero a los padres no le compran ni una compu del gobierno y yo le tengo que dar una Play 5. Dale un pedazo de carbón a este boludo. ¿Carbón es Navidad? Pero, señor... No, pero nada, ahora la Navidad se convirtió en algo rematerialista, eso no me gusta. Acá tiene 1-0 materialista. Papá Noel, no quiero nada para mí, solo quiero que Bolivia gane el Mundial. Ah, bueno, pero ¿qué hago? Milagros ahora, ¿qué sigue? ¿Que Pablo Brucci consiga una novia? Señores, que tiene mucho trabajo acumulado, eso le pasa por solo trabajar un día al año. Bueno, es que este año me puse a jugar a Loli y perdí mucho tiempo. Ah, eso explica por qué aumentó tanto de peso. ¿Qué dijiste? Un comentario más así, te mando a limpiarle la caca a Rodolfo, ¿me escuchaste? No, 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 tome, este deseo viene de Chile. ¿Y esto? No entiendo nada, ¿qué dice? Viejo Pascuero, huevonado, concha de tomar el Perkin, pesador de potos, ¿qué es un juego de Play? Eh, sí. Ah, está bien, con la Navidad solía ser una época de amor, ¿dónde está el amor? Yo no quiero nada, solo quiero que mi prima encuentre el amor. ¡Bien! Esto me gusta, que viva el amor, ¿quién lo mandó? Un niño norteño, señor. No, que se encarguen los reyes magos, renuncio, renuncio. Bueno, mira lo que es esto, ¿cómo no te vas a hacer virar si llenaron toda la casa de luces? No pagan la luz en Estados Unidos, Dios mío, hasta Papá Noel compraron. ¿Y el espíritu navideño? Sí, mamá, es fácil tener espíritu navideño cuando tenés 5 millones de dólares en el banco. Ah, yo también les voy a demostrar que en Latinoamérica también podemos. Papá Noel también pasa por acá, ¿eh? Tiene que esquivar los balazos y los cuchillazos, pero pasa igual. Ah, y acá en Latinoamérica también tenemos espíritu navideño. ¡Y listo, mamá! Mirá la luz navideña que compré. ¡Vos, si no tenés un peso! Bueno, se la robó el vecino. A ver el árbol de Navidad que compraste. ¿Este es nuestro árbol de Navidad, mamá? Sí, me lo regaló el chino cuando compré vino. ¡Mamá, está nevando! ¿Está nevando? ¿Adentro de la casa? No, ¿cómo nevando? Es el techo que se cae a pedazos por la humedad. Bueno, por lo menos tenemos las luces y el espíritu navideño de Latinoamérica. ¡Ay, no! ¿Qué pasó, mamá? Nos cortaron la luz, no la apagamos hace 3 meses. ¡Ay, pero la con... Bueno, seguimos creando la familia. ¿Qué? ¿Alguien dijo familia? ¡Ay, Toretto, tómatela, Dios! Cuando te hice me excedí en el tarrito de familia. ¿Tarrito de familia? ¿Qué pasaron con la familia? Ay, señor Toretto, en el infierno dijeron familia. Vaya a ver, siga, señor. Bueno, arranco con los hermanos. Les pongo un cargador de celular, ropa y este polvito que dice probar. Para que siempre prueben la comida antes que los hermanos así no les pasa nada. ¡No! ¡Ven robar! ¡Polvo de robar, señor! Ahora los hermanos se van a robar todo eso, Dios. Bueno, hacemos específicos. Vamos con las abuelas. Estirar los cachetes del nieto, platas escondidas y este que dice dar de comer. ¡Uy, se me cayó! ¡Ay, Dios, señor! ¡Qué manito de manteca! Tenga cuidado, ahora las abuelas te van a dar de comer hasta explotar. ¡Ay, queda el último! Hágalo con un poco de amor. ¡Eres amor! Te voy a dar, amor. Todo el tarrito de los besos, todo el tarrito del cariño, todo el tarrito de los mimitos. Y esto que dice norte. Para que siempre miren positivo. Cariñoso es positivo. Ahí tenés. ¡No, norte de norteños, señor! Acaba de crear a los tíos santiagueños. ¡Ay, Dios! Miles de niños traumados. Bueno, gracias a todos por venir. Quería hacer esta cena de fin de año de los años porque, bueno, estamos en diciembre. Ya no tengo más trabajo. Pero te queda medio mes todavía. Ay, por favor, nadie trabaja en diciembre. Yo trabajo en diciembre. Voy a tener el mundial. Bueno, sacá la fiestita. ¡No! ¿Qué haces acá? Tómatela, 2020. Yo a vos no te invité. 1347 lo puso en el grupo de WhatsApp de las pandemias. No me importa. Vos sos una mala influencia para el 22. Vos hacés todo lo opuesto a lo que diga el 2020, ¿ok? Uy, qué gana de que haya un mundial y que no se muera ningún deportista famoso. Ok, cancelo el mundial y me llevo a Lebron James, ¿entendido? ¡No, no! ¡Ay, en esta fiesta los años de pandemia no son bienvenidos! Lo de la pesta negra fue sin querer. Tómatela. No, 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 pará. Me refiero a los años donde se murieron celebridades famosas. Ah, pero quejate con Amy Wenjau, no conmigo. No, no, digo, me refiero a algo más importante. A alguien que era conocido por todo el mundo y lo quería mucho la gente. Fueron los romanos, los de Jesús. No, yo. No, me refiero al año que le hizo mucho daño a los seres vivos, que pasó de imprevisto, que eliminó casi toda la vida de la Tierra. Perdón, pero gracias a mis meteoritos pasaron un montón de cosas en la Tierra. Y además yo hice la dinosaurio, boludito. ¡Ah, bueno! Quédate vos, 20-20, yo me voy a la mierda. Che, ¿y este es el fin? ¿Vamos a morir en este cajón de celulares viejos para toda la vida? Bueno, a veces salimos, ¿nos usa para TikToks o nos agarra su sobrinito Tiago? Ay, no me lo recuerdes. Ese pibe tiene 5 años, pero tiene la fuerza de Thanos. Ay, por favor, a mí no me hicieron en California para terminar en un cajón de celulares viejos. Si sos de China. Eh, bueno, sí, lo importante es que tenemos que ser libres. Quiero una rebelión, viejo Nokia. Tíratele a la cabeza al pibe y que quede inconsciente, viene la policía y nos agarra como evidencia. Tenés que dejar de ver series policiales, manzanita. Vamos, somos todos hermanos, uno para todos y todos para uno, che. Uh, llegó la persona que me va a comprar el iPhone, qué bien. ¡Me van a comprar! ¡Chau, soquetes! Hora de venderte, vení por acá. Ah, para, me está cagando, yo compré un iPhone 13, este es un iPhone 5 o 6. ¿Cómo que no? Obvio que es un iPhone 13, lo traje la semana pasada de Miami. Nah, tomatela, yo no quiero este celular rancio. Eh, ¿a quién le decís rancio, Gil? Ah, ya nadie lo quiere. No, por favor, no quiero volver al cajón, cualquier cosa menos el cajón. Ah, pará, mamá, decíle a Tiaguito, mi sobrinito, que ya tengo regalo de Navidad para él, le voy a regalar el iPhone. Pobrecito, lo va a cagar a palo. ¡Noooo! Tiaguito, ¿qué te parece la nueva película de los teletubbies que te compré? Estos teletubbies son returbios, tío. Nah, no me digas, le digas, chino, que no me pongo una película con escenas picantes. No, que son returbios, mirá, Tinky Winky le está comiendo un brazo a Poe. Ay, por Dios, pero eso parece el sótano de Pablo Brucci. Pasa que son teletubbies sangrientos, son los Slendytubbies. Ay, sí, Slendytubbies, eso dijo el chino, pero pensé que lo había pronunciado mal. Ay, bueno, pero por lo menos esta película no tiene escenas picantes como todas las que yo compro en el... ¿Por qué Tinky Winky tiene la antena en las piernas? ¿Y por qué le está creciendo? ¿Y qué hace poco la antena de Tinky Winky? Ay, no, no, no te hago poner la tele, pará, te lo te hago. Uy, se te rompió el aire acondicionado, tranquila, mamá, yo te compro una casa nueva. Mr. B, dejá de gastar en boludeces. Estoy invirtiendo en la felicidad de mi mamá, contador, no gasto en boludeces. Hola, ¿alguien pidió hamburguesa de oro y papas de diamante? Acá, Tomá, ¿qué? Tenía hambre. Pero señor Mr. B me pagó de más, acá hay un millón de dólares. Tranqui, quedátelo de propina, viniste antes de la media hora. ¿De qué estábamos hablando? ¿En qué dejé de regalar plata, en especial a tus amigos? Cállate, contador, pasa que vos no conocés el verdadero valor de la amistad. Amigo, Chandler me pegó un sticker en la Play 5 y queda feo, ¿me compras otra? Ay, no, Tomá, compraste otra y un Lamborghini. Dejá de regalar Lamborghini como chocolates. Uy, tenés razón. Carla, agarrá mi tarjeta de crédito y compráme un Lamborghini y chocolate. Y cómprate uno para vos también. Amigo, Chandler me pegó un sticker en el Lamborghini y queda feo, ¿me compras otro? Ay, no, Tomá, compraste otro y un jet privado. Estoy cansado de perseguirte con los gastos. Sí, tenés razón. Perseguís a 20 personas y el último que encontrás se gana un millón de dólares. ¡Genio! ¡Basta! Está bien, no le voy a dar más plata a nadie. Amigo, me puse un sticker en el jet privado. Ay, no, contador, le das plata a Chandler para que se compre un aeropuerto, pobrecito. ¡A, renuncio, renuncio! Cacho, ¿viste mi celular? Sí, pasa que se me cayó haciendo lo que me dijiste. ¿Viste que me dijiste que hago un video en el pozo? ¡No, que hagan los fideosos! ¡Dejá de ser mi esposo todo el día volviendo con el celular! ¡Dios, quiero el divorcio! Ay, no, acabo de perder el amor de mi vida por un celular roto. Voy a dedicar toda mi vida al arreglo de tecnología. Voy a tener mi propio local. Lo juro por mi nombre, Cacho Alberto Rompecelu. Va a existir el local de... Cacho, Cacho, despertate. ¿Arreglaste el celular de la hija del señor Gutiérrez? Eh, eh, perdón, jefe, estaba recordando algo. Eh, sí, ya lo metí en la licuadora. No, ¿qué licuadora? Que le ponga la funda de dor a la exploradora, Cacho, nada más. ¿Pero por qué me pidió que lo muerda en el costado con los dientes y lo meta en el horno prendido? Que estoy cansado de perder clientes y que vas a ser despedido, Cacho. Uy, pero Lacón... Te perdí de nuevo. Otra vez me tocó un chino en Claro Yal. Ja, y sí, si sos horrible. Te ganó hasta mi sobrinito. No, tu sobrinito me gana porque tu papá le compra siempre el pase. Ojalá a mí me compraran siempre el pase de batalla. Tenés como 50 años, anda a trabajar, nene. Che, tenés que dejar de jugar a Clash Royale. Estás todo el día jugando, por eso te dejó tu novia. Sí, le dije que tenía el corazón más duro que un P.E.K.A.L. 15. Ve lo que te digo, paré un poco. Creo que tanto a Clash Royale te está afectando el cerebro. Baron de Queen. Dios mío, bueno, acordate que mañana es mi cumpleaños y me prometiste que ibas a ser el DJ. Y tenés cuidado con las chispitas. Uy, sí, los chispitas pegan re fuerte. No, que el enchufre anda mal y va a ser chispita. Dejá de jugar a Clash Royale. Dios, me tenés podrido. Concentrate en la música. Bueno, está bien, está bien, sí. Quédate tranquilo que mañana la música va a estar increíble. Yo me encargo. Ahora voy a armar la playlist. Bien, un poco de cumbia, de reggaetón. Así salís un poco de Clash Royale. Me tenés podrido con el Clash Royale. Ah, pero vos sos un hijo de mí. No, 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 para, 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 para.